Mucho mejor, la verdad Ella es feliz Aquí siempre La duda, ofende La verdad ¿Sabes lo bueno de este formato de ventilador? Que lo puedo poner en cualquier esquina Claro, ahora no es un palo Ahora se pone donde quieras ¿Qué te pasa? Vale Purnator Recuerda, Purnator Esto se pone aquí arriba, esto aquí ¡Eh! Me han robado ¿Arcilla? ¿Eh? No, no Yo, que lo he puesto ¿Es así? ¡Oh! ¡Te hace 16! ¡Te hace 16! Vale ¿Qué? ¿Por qué? No Bueno, a ver A veces paso Vale, con esta hago 4 Necesito 2 Pácil Ah no, necesito hacer los tiny Aquí, esto es muy complicado Esto es muy complicado En plan, me retiro a la vida ¿Te imaginas? No No Sí, sí Literal, en plan Mira, yo paso A ver A ver ¿Qué? ¿Dónde me ves? En verdad Medio estresado Y tal Con la tontería Luego me lo paso De puta madre Yo solo, ¿sabes? Lo que se ve Hijo de puta Yo solo me voy Contigo me lo paso Mil veces mejor Cuando quieras Y de repente Le digo Muchas gracias Por estar aquí No, no, no tienes pago No, no tienes quien te tenga Tu pente para nada Sale, güey Que servicio Yo cobro de todo Sí, yo cobro de todo Yo, yo trabajo de todo ¿Cómo que barrotos y hierro? Quien quiera perder su tiempo Que lo pierda ¿Tengo barrotos y hierro? No tengo barrotos y hierro Pero ¿Tengo hierro? ¿Sabes? Ojo, ya tengo hierro No, barrotos y hierro ¿Qué mierda es eso? ¡Ay, wifi! ¿Tiene el violabón? Empieza a tala si quieres Y me debo yo esta O te la quieres terminar tú Te hacéis luz Te hacéis luz ¿Dónde? La parte izquierda Esto Porque estos son los favoritos Y dirás ¿Y por qué tienen favorito esto? Porque lo he puesto sin querer Porque es con algún botón El cual no sé cuál es Y le pulso sin querer Y pasa esto Ok ¿Qué ha sonado? O sea, que todo lo demás Todo el cual transesino ¿Eh? Todo el cual transesino Vale Ahora Para hacer esto Necesito eso Bien Hago taca taca Y hago Taca 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 Y no funciona ¿Por qué no funciona? Porque era al revés Vale Era Era con esto en el centro No a los laterales Buah, perfecto Ocho Ocho rod ¿Qué es rod? ¿Qué? Es abuso Es abuso Pero de una forma ¿Qué? No vale Entonces ahora Tengo taca Ataca Y taca Mierda No puedo Porque están atacando A lo loco Todo el tiempo Vale Ojo, ¿eh? Lo hago Taca 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 Furnace Furnator Gente, tenemos Furnator Starter Furnator Quiero llorar ¿Sabes lo que significa tener un Starter Furnator? Sí Metemos esto aquí Está ocurriendo Que no funcione ¿ ¿如果 No 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 que está ¡Suscríbete! 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 Vale, pues aquí tampoco puedo cargar el jetpack ¿El jetpack? Está directamente que no se para el jetpack. Bien. En teoría, con cualquier mod que utilice el... Esta... Esta energía. Supuestamente usan la misma energía. Truleado puto. Quiero... Morir. Ya por mirar... El... El Charger más... Es suave. ¿Patatero? ... O sea... Policía. En el Juego. No está bien. No está bien. Lo delgamos. Pero no os dejamos en cuenta. No hay que abrir la vez. Lo delgamos. Seguimos. No está bien. Un ratito. Un ratito. No se ve bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No quiero centrifugar nada. No quiero centrifugar nada, por favor. Quiero cargar. Esto me está destruyendo por dentro, ¿eh? Un cortador que no quiero cortar. Extractor. Electro... Separador electromagnético. Que quiero cargar un puto... Quiero cargar... Un... Un jetpack de madera. Quiero... Quiero cargar un jetpack de madera. No, pero eso no se tiene. Eso se lo preguntas al creador del mod... A mí no. Yo estoy buscando cómo cargarlo ahora mismo, ¿vale? Es el primero que te obligan a hacer. Igual que sea de noche... Solidificador... Que me da igual. Mixer... Eh... Láser... Schiffer... Widerbill... 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 No sé qué de... Combustiones... Extrén voltaje transform... ¿Qué? 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 Que también hay... Tú puedes... No... No... No puede decir transformador... Porque es un transformador... No, no es un transformador... Es un... ¿Qué hace? Quita tornillos... Desplomillador... Ah... Sí... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y si todo... Eh... Era... Un... Un... Un Energy Hopper... Y ya está... Probamos ya por... ¿Eh? ¿Eh? Lo desitalo... ¿Qué rollo? Mira, paso... Sigamos con... Skyrim... Sigamos con Skyrim... A ver, tolva... Por favor, gente... Gan dos tolvas... Yo... Estoy haciendo cosas... Y las estoy colocando... Ya por colocarla... Es rollo... En algún momento... Servirán para algo... Mi padre... Ojalá que vuelva conmigo... ¿Eh? ¿Eh? Ojalá... Todo es del mismo... Powa... Va... Dime... Powa... Estoy sudando ya... Solamente de... Del... Del estrés... Que es un Energy Cell... No te entiendo... Este es de Dragon Ball, tío... Te niego... Te niego... Vale... Voy a hacer... Un Hopper... De energía... Para esto necesito... Cuatro... Tinis... De estos... Si... ¿Martinis? Si... Necesito... Cuatro martinis... Para olvidarme... De esta puta mierda... Ahora mismo... Esto es lo que voy a lograr... Me van a escuchar otra vez... La palabra... Total... Total... Vale... Creo... Esto... Lo siento... Vale... No... Tú no... Tú no... Tan joven... Es que... Vamos 3-0... Desde la última partida... Lo siento... Vale... Disculpe... Eh... No... Ya me voy a llorar... A una esquina... Es que vamos... Ganando perdiendo... Ganando perdiendo... Tío... Voy a llorar... Te lo juro... Si no he llorado yo todavía... Es que vamos a perder... Pero... 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 Esto se está alargando muchísimo... Que... Escúchame... Me vas a contar... Me vas a contar a mí... De que se alargue una situación... Llevo buscando cómo cargar esto... Toda la puta tarde... Me vas a contar tú... Lo que es que se te alargue una situación... Te pongo la llena... Es de que se esco... A... ¡Jaja! . Vale... Y el Energy Hopper qué hace... Yo lo pongo aquí... . ¿Qué? Se está cargando... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago con esto? Que chillo lo que quiero ¡Jopeámelo aquí! ¡Jopeámelo aquí, por favor! Vale, pues... Claro, un Discharger no va a ser Escúchame, me hago Un Energy Cell ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es del mismo mod? No Me está jodiendo mucho más Ahora mismo, yo me quiero pegar un tío Vale, pues vamos a probar con el otro Yo qué sé No, 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 yo me suena no, me suena no Me he ansiedad ¿Qué es esto? Energy Cable, que no quiero cable, yo ¡Señora! Yo no quiero cable, yo quiero cargar Tengo una tolva ahí, o sea, le voy a poner al lado de la tolva todo Recuerda, tío, la verdad, cuando tienes un cargador, tío Te la enchufes Te la enchufes ¡Gracias!